Aquí hay fruta. Está bien limpio. No lleva ni arena. No lleva ni cristalina. No levanta arena. No se levanta siempre. Pero se baja rápido. Mira como se ve. Bien cristalina. Mira. Bien clarito. Aquí no hay conchas. No. Mira como se ve. A ver paga. Alumbra. No hay conchas. La playa no está sucia. Está bien limpia. Salta aquí llamo Maputo. De Timzeeu English. Los campos. Política. Es británica. Miira. Tuve, tuve que ropa marina, la playa es la oscilación. y aquí las playas, los parques, no se ve basura como antes, en un tiempo ahí en Carasucia, era un solo basurero, era un cochinero que a mí no me gustaba. Y donde hay mucha basura, hay mucha mosca, y hay zancudos también, pero fíjate que yo anoche, tenía calor y no quise dormir adentro y dormía ahí afuera, debajo del palomango, en una hamaca, rico. Sí, bien chula está la playa, bien aseadito. Miren, no, no, antes no, antes aquí cuando venía todo basura, se veía todo esto, pero ahora no. Y las olas son pequeñas, yo veo que las olas son pequeñas, da chance de bañar. Paulito, te vas a mojarme, te va a dar frío. Aquí sí, va para allá, y la vez que venía, nos levantamos un poco más. No te mojes, cuidado, vas a mojar tus zapatos, mami. Levantarlos más y no los vas a mojar. ¡Papi! ¡Papi! A ver si me apura, ¿cómo es? ¿Un pescado? No, no, no. Vienen a hola, acercándose. ¿Vamos? ¡En marcha! ¡No, no, no, no! Ahí viene Don Betón, siguiéndonos. Y nosotros caminando un poco por acá, para poder disfrutar un poquito, caminar aquí, entrando la noche. Miren, los patojos gozan. ¡Ah, ya te la ves! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hasta la parte! para apartar ¿Caballeros se llaman aquí? Yo no veo como canteristas ¿Caballeros se llaman ahora? Pero corre y se disminen Ya en Guatemala le llamamos correloj Correloj de aquí ¿Caballeros se llaman? ¿Caballeros se llaman? ¿Ven? ¿Será que ya entró la noche? Aquí hay un zapato ¿Quién es? Aquí necesitamos el zapato ¿Y es de mujer? Ya lo dejamos de salir Increíble ¡Ay! ¡Pablito! ¡Sí! Ya que ni ahora Nunca hemos andado ni allá por Tecojate así caminando de noche Lástima que ¿Será que la va a ver luna hoy? ¿Se escondió allá? Bueno, la luna está casi que llena Yo siempre soñé ¿Vas a ver luna? Siempre soñé andar de la mano con mi novio así por la orilla de la playa caminando de noche pero nunca ¿Monta le concedió? No, nunca ¿Le ves zorito? Sí 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 Yo ya quedé curada de todos esos males O sea que usted quería andar así Sí Pues claro Caminando Sí Agarraditos de la mano Haciendo planes Y un pesito de ese cuerpo Eso Pero ahora ya ya pasaron los tiempos Ya ¿Se acaba ese tiempo? Para mí sí Para mí sí Porque yo ya no creo No creo en el amor de los hombres Y por eso Hablando con mucho respeto Pero para los hombres que yo elegí en ese tiempo Todos me salieron mal Y aún yo estuve casada con un puertorriqueño ¿En serio? Ese hombre ya me mataba Jajaja Bueno, saluditos a los de Puerto Rico Jajaja Bueno, yo creo que no todos son iguales, pero... ¿Eh? ¿Eh? Ay, no, pues qué mala experiencia, mamá Todos los que elegí No fueron muertos Pero miren, es que el asunto es que cuando uno va Fuera de la voluntad de Dios Todo le sale mal Pero cuando uno va en la voluntad de Dios No sé si hace todo lo correcto Pienso que allí sí ¿Vamos, mamita? Sí Pero como yo en ese tiempo andaba Sí No hay más perdido Jajaja Que los perdidos, ¿sí? Van grabando ¿Van? Van grabando Jajaja Yo pensaba que estaba volumbrándolo Jajaja Pues sí, casi Así es que al asunto Es que yo ya digo, no No Yo me separe Esme De mi esposo En el 2006 Y desde entonces dije yo No más Ya Porque yo ya me casé con él Ya conociendo Conociendo las cosas de Dios Y entonces como dije La Biblia Hasta que la muerte lo separe No Ay, el hombre es lo más vivito Que sabe Ah, lo mira siempre Pero aunque se muriera usted Ya no Ya no No, no le deseo ningún mal a él Pero Pero Mira ¿Usted le consejo Que sea sola Para acompañar a sus amigos? No Aquí voy agarrada de la mar Y miren Aquí voy agarrada de la mar Y que Pues Gracias a Dios Dios nos permitió Vernos a ver Vernos conocidos Y como Cuando yo comencé a hablar con ella Por decir Y me quedé con ustedes Y gracias a Dios Ustedes pues Lleva tiempo Ya 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 llevo ¿Sabe desde cuando yo comencé a verlo? No Recuerdo que Ustedes ahí Estaba Parece que era un aniversario De bodas parece Mío Mío Yo no sé si era cumpleaños de ella O aniversario Pero la cosa es que Donde iba Ella con un traje rojo Y la llevaban vendada Y se va a estar esperando Como en un restaurante Pero ustedes solitos No Saluditos A nuestra amiga Teresa Y ella fue la que nos patrocinó Esa cena romántica Ah pues Pues no sé Pero Desde entonces Y eso fue en mi cumpleaños Creo que fue Desde entonces Desde entonces Yo los comencé a ver a ustedes Y comencé a ver a Mari Y decía Y yo a ella pues la encontré Una mujer Sincera Muy dulce Porque eso La va a llevar Para que usted Lo desprezca Porque La sinceridad Y como uno se conforte En su forma de expresarse Es como La gente le va a gustar ¿Se acuerda que yo le dije? Nunca cambie Siempre Siga Así como está Y van a llegar Muy Muy lejos De su canal Y hasta el día de hoy Aquí estoy Se me dio la oportunidad De llegar a conocer Hasta nuestra casa Hasta la casa de ustedes Entonces Y ahora que andamos Aquí contigo Gracias a Dios Nos vemos Así que es un gusto Para nosotros También estar acá Compartiendo Con ella Su familia Acá en El Salvador Y nos sentimos muy contentos También porque A pesar de que No nos conocían La familia de usted Pero nos decidieron un nombre Como que ya Nos hayan conocido Hace cuánto tiempo Buenas noches Estamos acá saludándoles Desde este bonito lugar Por supuesto aquí Seguimos grabando Los videos El Salvador Y pues Miren que Vamos a cenar Bueno De hecho mi familia Ya cenó Pero aquí están A mi secha Muy amable Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Sonia Sonia Que bueno Nos da mucho gusto Acá Estar aquí Viendo como Sonia Prepara las Pusas Por ejemplo Esta grande Es de? Y esto Son las pequeñas Que bonito Hablan ustedes Los salvadoreños Gracias Que nosotros Se da cuenta Nosotros Somos de Guatemala Nuestro centro Es diferente Si Diferente Muchas gracias Por prepararnos Esas ricas Pupusas Mándale un saludo A todos Sus paisanos De El Salvador Que van a ver Este video Un saludo Para toda la familia Salvadoreña Que van a estar viendo Este video Eso Que bueno Gracias Gracias a ustedes Por visitarnos Si mire Quisiéramos estar Todas las noches Por acá Pero lastima Que tiempo O sea que la distancia Es bastante larga Y Lo tiempo es corto Pero fue un gusto Verlos conocidos Gracias Igual Bueno Bueno Por acá estamos En esta venta De comida De pupusas Y ahí están las dos amigas Ah Secreteándose Pues claro Estamos comiendo Pero ya vino a última hora Que yo ya termine Mira No hombre Mira Aquí están las mías Todavía esperadas Esperadas Están las tuyas Esperadas son las suyas Ya las de nosotros Ya las tenemos Ay Diosmana Ahí dices Aquí le voy a dar las gracias En este video Permítame Miren Para todos los que nos van a ver Esta es la gracia de comer pupusa Que con la mano Con los dedos No se anda usando Tenedor O sea que se sienta más el sabor Con los dedos Es lo que dicen Muy bien Y lo estoy comprobando Así que Quiero darles las gracias Acá Por habernos invitado A venir aquí El Salvador Y No sabemos cuando Nos vamos a volver a ver Verdad Pero Gracias por su amistad Y por su confianza Y Con gusto estar aquí Con ustedes Ah bueno gracias Y conocer a su familia También El gusto fue mío Pues que hayan Aceptado la invitación Aunque se humildemente Aquí Bueno Los hemos recibido Muy amable Bueno Mari ¿Cómo te sentís Haber estado Con tu amiga Ahí? Pues muy contenta Y Y gracias a Dios Pues Dios nos permitió Venir aquí Y La pasamos muy bien Ay gracias también Por la ropa Que nos mandó Hace un par de meses Ahí cargo mi pantalón El que cargaba Fue uno de los que Ustedes mandó Muchas gracias También Y No sé Estamos muy contentos Con ustedes Bueno Así que Cristel Nos vemos mañana Porque ahí te vamos a ir a descansar Ah sí Bueno descansar digo yo Quizás a nadar un rato En las piscinas todavía Pero el día de mañana Si Dios permite Nos vamos de vuelta Para Guatemala Así que Pásenla bien Feliz noche Cuídense Feliz noche A todos los que nos van a estar viendo